Ahora nos encontramos en la modalidad de ecuart Y sigo siendo un stiff al parecer A ver, venimos por aquí, nos llevamos todo lo posible Mejoramos, se mejora con 20 Quiere decir que esto ya está en nivel 3 Si esto está en nivel 3 y sale de 2 en 2 Significa que las cosas van a estar muy OPS Esta cosa es actuar rápido No hay tiempo para pensar Actuamos rápido, sacamos esto, un par de bloques Déjame salir, por favor Y vamos directo, enfrente Me entiendo muy bien estos bloques Que se puede construir hacia el frente Pero no hacia donde tú quieras Solamente hacia el frente Bien, lo de bloques, lo mejoro Porque puedo Venimos por aquí arriba, tomamos altura y construimos Perfecto Ahora quiero estar en modo tryhard Yo llego aquí y todos se deben morir ¿Qué equipo soy, por cierto? Uy, armadura entera de hierro Armadura entera de hierro Corre, corre, co de vida, corre Co de vincho, corre, co de vincho Corre, 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 corre No hay tiempo para pensar Protejan eso Mientras aquí reviso un poco lo que hay por acá ¿Cuánto necesita la cosa de oro? No lo sé Este tipo como que demora mucho, ¿no? Ah, 10 diamantes Esto se puede mejorar con oro Nivel máximo Esto con 5 diamantes También Que ese señorito se ponga ahí Porque si no Ese tipo no va a salir hasta que esté armado Ese tipo está ahí Muy comodísimo, la verdad Se lo ve recio Se lo ve fresco Se lo ve muy fresco, la verdad Ah, no compré comida Vine por comida y me voy sin nada Venga Igual Vamos a actuar rápido Esto es lo más rápido que puedo ir No sé cómo los demás pueden avanzar más rápido Pero esto es lo más rápido que puedo ir Y el de los diamantes se quedó acá plantado Literalmente vine por los diamantes Y el tipo se plantó ahí Literalmente no tenemos diamantes ahora Solo tenemos a un tipo FK Perfecto, me voy a comprar un poco de comida Un poco de comida También quiero comprarme un poco de lo que son Mejores armas Como un pico mejor Y una espada mejor También cambiaría esto No, esto no era así Esto era así Ok Quizás una mejor armadura Que voy casi sin nada Una armadura de hierro Como he visto que el señor tenía Oh, de diamante Uy, uy, no Codevincho, Codevincho Aquí es Codevincho Aquí se la saca Aunque también debería ser bueno Comprar un par de manzanas de oro Solo un par Rojito, rojito, rojito Uy, espada de negrite Me tengo que matar a más recién Porque ahí me van a matar luego Corre Codevita Corre ¿Cómo me dio? ¿Cuánto alcance? ¿Qué? Primero feo me parece Eso es Un esmeral Ese es morado Se cayó Acá no pasa, señor ¿Qué hace acá? No pidió permiso para pasar, señor Dios, Codevita Se nota, se notan los años Se notan Se notan los años de PvP Player, yo que sé Espada reparada Por dos Afilado dos Perfecto Perfecto, perfecto Afilado dos Acá tenemos que hacer nuestra base No tenemos que dejar No tenemos que dejar Que nadie pase por acá Solo que no tengo manzanas doradas Y allá ellos se pueden armar súper fuerte Yo diría Mejoramos esto Ahí están los morados Y yendo directo a los azules No, no, no ¿Qué hacen, señores? ¿Qué hacen acá? Señorito, señorito ¿Qué haces tú acá? ¿Se murió? Súper simple, súper simple Y acá tenemos más diamantes Porque he mejorado esta esposa Esto también está a nivel 3 Está a nivel 2 No tiene mejores Mejoras Cuando vengan los rojos Me voy Porque ellos están muy fuertes No sé qué es esto Biometric Generador de perks Está activo No sé Un generador de perks Que no sé qué son perks Biométrico Ahí viene ese señor Yo tengo 43 Casi para una armadura de nederite De hecho ya puedo hacerme una armadura Lo que voy a hacer Será regresar a base un rato Un pasito para atrás A veces son dos para enfrente Luego vengo Los rellento Los destrozo Les abro el pecho Y regreso Sí, sí No me voy a hacer ni una espada mejor Porque No sé No hay mucha diferencia Entre diamante y nederite Solamente la resistencia Me voy a comprar más objetos Más bloques Rapidísimo Solamente me dan 30 Quiero más comida Quiero armadura de nederite 96 cuesta esta cosa Y este tipo sigue plantado aquí Quítame esto por favor Ya este tipo me va a ayudar Pero No está ni siquiera Ah, tiene la pechera y el casco Bueno, mejor que nada De hecho yo también debería haber hecho eso Comprarme partes de la armadura En lugar de todo de una Pero eso les hace pensar Que yo estoy más débil No me comí ni siquiera manzanas doradas Oye, ¿qué? ¿Qué tocas a mi amigo? Oye ¿Qué tocas a mi amigo? Oye ¿Qué tocas a mi amigo? Oye Oye ¿Sabes con qué te estás metiendo? ¿Estás en la mafia? Uy, me muero Oye, señor, señor ¿A dónde va? Señor, señor No Señor Oye, no lo puedo empujar Ahora Me llevo los diamantes antes que él Porque Si le dejo a él Oh, qué rico Se la llevó Se la llevó entera No, señor Usted no tiene a dónde ir Está muerto, señor Qué rico Se nota acá el Los años de PvP ¿Cuántas esmeraldas tengo? Nada Ni siquiera me dejaste un poco de diamantes Malcriado Uy, ya veo un camperito No No No, justo un bloque No sé qué tal La llevas Pero estoy casi muerto Estoy muerto No me debí meter acá No Lo perdí todo Lo perdí todo Oye, literalmente ¿Me dejaste con esto nomás? Y este tipo que sigue plantado aquí ¿Cuántos trae? ¿Cuántos trae ese señor? ¿Cuántos diamantes tendrá ese señor en el inventario? Por favor Que él me lo explique Ah, con un poquito más de diamante Pero no tengo diamante A lo mucho Y me voy a sacar una espada de hierro Y esas señores azul ¿Qué hace caminando así? Quiero un poco más de esto Para sacarme una manzana de oro O dos a lo mejor Me hace uno más Entonces me saco Dos manzanas de oro Me saco un par de bloques Y también un poco de comida normal Y ya está Acá tengo bloques Y acá tengo comida normal Armadura de diamante encantada Con protección 3 Uy, uy, uy Esa base va a ser mía El centro es mío En el centro no voy a dejar que nadie se acerque De verdad Voy a sacar mi armadura de neerite No importa Por partes o todo entero O quizás primero saco una espada mejor Para poder matarlos Ya que estoy viendo que Por aguantar No aguanto O bueno, aguanto un poco Pero si los mato Sería mejor que aguantar Creo que una buena espada Valía 64 diamantes Está nivel 3 Perfecto Ya ve casi un stack Ahí hay más diamantes Y el resto que se genera Una esmeralda No se preocupen No estoy ciego Está por aquí la esmeralda Ese es verde Uy, 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 uy Ese verde Uy, 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 uy Ese verde Yo me voy Yo me voy Yo de acá Acá no existo Yo de acá no estoy Yo de acá comparto Con el enemigo Que él también se lleve Sus cositas Acá nosotros somos panas Nosotros acá somos panas Y ese señor ¿Cuántos diamantes trae, señor? Es una leyenda Cuenta la leyenda Que el tipo se estacionó ahí Y nunca más se movió Treinta y ocho Ya casi tengo Creo que ya tengo Para la armadura completa Tenerite Sí, sí, sí La armadura más fuerte del barrio Oye, 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 oye No Estoy fuerte, estoy fuerte Y ahí está haciendo su monumento El señor Vamos a comer Quiero Oh, también hay arcos Ballestas Pero esto cuesta más Empuje uno o poder tres Yo diría poder tres Pero dice que empuje uno es mejor Por ahora Arcos como que no Por ahora Una buena espada Sería lo suyo Un tridente Con lealtad dos 128 Vamos Vamos así nomás Vamos así nomás Y 128 Creo que son dos stacks Exactamente Para una sola espada Espero que esa espada Sea la espada de De Conan Mínimo Acá están los verdes Haciendo su Eh, señor Yo a usted no lo conozco Ah, se tomó una manzana Para venir, ¿no? Señor Usted no sabe que la caída es peor Ven acá, señor Ven acá Usted no me conoce, creo Usted no me conoce a mí Uy, uy, uy Me mata Oh, casi me mata Casi llega tarde Mi aliado Hola, señor Ya se murió Uy No le dejó caer No le dejó tocar suelo A ese señor Aquí Me llevo más diamantes Y aquí No se llevaron nada Al final lo perdieron todo Pero los morados Si les tengo rencor Me mataron antes Con todo encima Casi tengo los dos stacks Se están generando muy rápido Estas cosas De hecho hasta yo Vendría No De hecho Primero Me llevo mis dos stacks Ya los tengo Regreso a base Y me compro una mejor espada Porque el tipo casi me mata Solamente por el daño De su espada Él tiene una espada Creo que Cuatro o cinco veces mejor Y aún así Estuvo muy reñida De la pelea Así que ahora Yo voy a venir por acá Aunque una manzana Super chedada También puede ser la cosa Porque los diamantes Salen a montones Si acá hay un poco de diamante Si hay un poco de diamante acá Casi Necesito doce nomás Para tener La manzana super chedada Y aparte Tenemos la mejor espada Del barrio Que también podría ser Un tridente Pero la espada Es cuerpo a cuerpo Así que la priorizamos Afilado cinco Afilado cinco Nada más diré Ese señor como que No sé No planea moverse de ahí Así que voy a sacar Manzanitas de dorada Dos nomás Y volvamos Dice No puedes abrir la tienda O algo así Mientras estás Sosteniendo un arma Allá Uh, ahí viene la people La people Ya se murió un equipo entero Solamente quedan los azules Uno que está ahí Campeando como los dioses Y Y estos que van Medio desequipados Uno contra tres Un equipo completo Contra Kodeva Creo que El equipo completo Está en desventaja Se separaron Perfecto Hola muy buena señor El equipo completo Está en desventaja Menos uno Muy buena esmeralda Me llevo los diamantes Para que ellos no me lo quiten Ahí uno Perfecto Pero están en un En un puente Ellos pueden matar a los rojos Pero podemos alargar más la partida Uno contra tres Uno contra tres No diré nada más El rojo Que saca este rojo Uy no Uy no Ya me viste señor Usted ya me vio Usted ya me vio señor No crea que no lo vi Y encima chistea ¿No rata? Estoy viendo ¿Qué haces ahí? No voy a No voy a bajar la guardia Porque ese señor está ahí Y en cualquier momento Puede venir Empujarme La zona es mía Otra esmeralda Ay te vi Ya se murió creo No no se murió No apareció ningún texto Así que Ojo hoy no Señor ¿Qué hace con esa armadura? Para mí Y un pico de madera Señor Ese pico de madera está ilegal Ilegal señor Uy 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 Cuidado Cuidado ¿Cómo me empujas tanto? ¿Cómo me empujó tanto? Uh Tengo casi tres stacks Voy a volver a base Me voy a comprar Una manzana súper chitada Uy Regreso al final Ese señor Voy a volver a base Me voy a comprar Un cliente Mejor un cliente ¿No? Mejor que un arco Es un cliente Ya que son balas infinitas Y hacen más daño Entonces voy a volver Le compraré un tridente Y regreso Y también me voy a comprar Todas las manzanas chitadas Que pueda O Un pico súper fuerte Si es que me alcanzan Los diamantes Y estos señores No pasan Bueno Gracias Deja de tirar Porque si no No los puedo recoger Gracias Entonces Lo que quiero ahora Es un Tridente Quiero El pico ¿Cuánto cuesta? No importa Eficiencia 8 Manzana súper chitada 4K 1080 Poción de fuerza También quiero Una de estas manzanitas O todas las que pueda Solo una Me llevo Entonces El pico Esto Había otra cosa Esto Ya estaría Poción de fuerza Uy Uy O de vincho O de vincho De vincho Está OP Mi tridente Con lealtad 2 Señores Me quisieron tirar He visto que alguien Me tiró una flecha Oye Señor ¿A dónde Señor? ¿A dónde? Dos golpes Desapareció Creo que también Hay algunas cosas Como invisibilidad O perlas de Enderman Con eso puedo llegar Fácilmente a su A sus huevos Sin que ellos se den cuenta De los azules Solamente quedamos Dos Dos O sea El que está campeando Allá fuertemente Y yo Supuestamente El de la base Debe ser el más fuerte Del grupo Acaso La pelea sale mal O si me caigo ¿A dónde va señor? No me gusta mucho esto Me gusta mucho Este tridente Porque no hace mucho daño Y además Falla los golpes Va con Lentitud O algo así Sí, sí Ahorita estoy yendo lento Estoy pensándome bien Cómo voy a hacer la jugada Mientras tomo un poco De estas esmeraldas Que de hecho Va a ser directo A mi jugador Bueno Un tótem Tengo un tótem Tengo diamantitos Ahí estás ¿A dónde señor? ¿A dónde? ¿Con esa flecha? ¿A dónde señor? ¿A dónde? ¿Señor? ¿Usted? ¿De verdad? Mi tridente Hace más daño Que tu flecha Señor ¿Cómo que se oculta Señor? Así no pelean Las verdaderos Leyendas ¿Escondiéndose? Así no se pelea Señor Señor Está haciendo dudar A su hombría Me dijeron Que usted era una leyenda Usted no me hace Ni cosquillas Con su poder Tres señor Ah pero así Se rompe Mi armadura Debería estar Reventándole La armadura Ahorita mismo De hecho Ahorita le voy a Reventar hasta la cara Hasta la cara Hasta la cara Le voy a reventar A este señor Se la está llevando Todas No deja nada No deja nada Para los demás Se las lleva todas Rompiendo Así se juega No se juega Señor Casi de acá No pudo volar Alguien me ha caído O sea ¿Cuánto aguanta su cabeza? ¿Cuánto aguanta este señor? Señor Usted Ni cosquilla me hace Por favor señor No me haga dudar señor No me caí No me caí Me caí Por este bug De poner los bloques Justo Debajo de ti No Ahora tengo que recuperar todo Y se llevó mi armadura Esta Esa rata Se llevó todo Se llevó todo Dame algo Dame algo No me des manzanas Dame algo Un diamante Por favor Déjame para un Algo Que ya no puedo matarlos Con esta armadura Ya Armadura de Lo que pueda Lo que puedo Así Ni siquiera voy a tomar bloques Así Así mismo voy a ir Al centro Voy a tomar mis objetos Y voy a regresar Sí, sí Así he descarado Esta codevita Y de hecho Me voy a cambiar Ese tridente Porque parece que no hace Nada de daño Y lo voy a cambiar Por un buen arco Uy, otro de estas Perfecto Están enviándome por todos lados Hay uno con armadura De negrite Ah, las flechas También tienen pociones El señor cree que voy a ir por él Voy a cambiar El tridente El tridente es lo peor Que he sentido En mi vida De verdad Escucha bloques Creo que hay alguien Encima de mí No, está bien Ah Déjame un poco de diamante Por favor Dame los diamantes ¿Para qué los quieres? ¿Para qué quiere tanto diamante? Es esto Que mía Ahora sí está bien armado Por lo menos Con todo lo que se llevó Ya Uf Yo necesito solo 96 Que sería igual Un stack y medio Exactamente Necesito solamente Cuatro diamantes Diamantes Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Esto solamente para la armadura Que soy tontísimo ¿Cómo me voy a caer así? Están bloques Necesito Pon aquí tus cosas Ven acá Compremos también Un poco de comida Y bloques Por lo menos Para poder sobrevivir Pico no hace falta Quizás una mejor espada Quizás Quizás sí Voy a ver si puedo ir acá Que no me lo creo Ellos no me matan Pero yo sí me mato a mí mismo Ahí hay dos Uno con He empezado con su arquito Ven acá Yo soy el único que no es tímido Yo vengo acá Me llevo todo lo que Lo que quiero Y regreso Mientras ellos están esperando El momento perfecto Para saltar y bajar Yo estoy aquí Hinchándome con todo el centro Uno de los rojos Abandonado Eso me encanta Me deja Un poco menos de preocupaciones Acá hay alguien No rojo Veo muchas Muchos diamantes Por esta zona Me voy Acá había un poquito más de diamantes Voy a dejar que entre los morados Y los rojos se piden Meterme ahí Sería muy difícil Necesito medio stack más A ver si logro Me están viendo Mientras yo me llevo los stacks Indiligentemente Me voy Me están viendo Me están viendo muy fijamente Y creo que van a venir por acá Porque ven que es el lugar más débil La neride como que lo disimula ¿Qué está haciendo? Señor Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? O sea se metió un servidor Y creo que él piensa que está en survival Está haciendo su puente Bien bonito El señor ahorita está en su survival Dame una buena espada Please Entonces ni siquiera debía estar en el juego No sirve Cambio esto ¿Qué más necesitaba? Quizás una manzana super chetada Pero creo que ese es un stack Creo No Perfecto Quizás un arco Voy a ver si tengo para arcos No Manzanita Yo voy más a cuerpo a cuerpo Pero los arcos me pueden empujar La verdad Ya me voy a comprar un montón de estas flechas No sé para qué sean Pero no me No me suba Quiero comprar varias Empuje Arco con empuje Y todo esto Ahora si puedo regresar Y apuestar que mi equipo Uy está ahí Uy se le prendió el foco Oye señor Oiganme usted Oiganme usted Oiganme usted Tú la llevas Te la llevas De costadito Cayó Cayó Ahora Ahora pues Ahora El que tiene el arco Va a caer primero Ni la esperes Ahora sigues tú Que estás armadísimo Y te estás llevando todos los diamantes No era el arco Tengo mal posicionados Los objetos Déjame cambiar esto El lugar Please ¿Eh? ¿Este señorito? Por favor Los morados murieron Hace media tiempo Para ir por los azules Esos no son los azules Estos son los rojos Los morados murieron Pero tengo un mal pico ¿Este señor? Si llevo dos Tiene el arco Voy a intentar Construir por allá Si señor Cuénteme más De su vida De sus motivos De sus aficiones De sus logros Cuénteme más señor Cuénteme más Se las llevo todas No deje Ni un poco Para el público Sigue cayendo Por si acaso No se crean que no Está cayendo Los rojos Pueden ser un problema Porque ahora nos toca Uno contra uno Equipo contra equipo Second hit O sea que esta cosa Bueno Pickaxe Don Don Great Oh Esto La tienda privada Se desbloquea O se bloquea Puedo comprar todo Te estoy viendo No creas que no Rata Estás yendo a escondidas Para que no te vean ¿No? Estás yendo a escondidas Para que no te vean ¿No? Señorito ¿A dónde? Señor Yo las aguanto todas Yo las aguanto todas Y más Yo las aguanto Me mata Me mata Si me tira Me mata Así No se crea Señor No se la crea Señor Usted Usted va a caer Cuerpo a cuerpo Ya sabes Cómo es la cosa ¿Por qué? ¿Y es el lagazo? Digo Entonces te la llevas Y con ganas Oye Perfecto Cómo aguantan ¿Cómo aguantan tantos Estos chicos? Dios Como dije Cordeva contra un equipo entero Es desventaja Para el equipo enemigo Casi Casi le doy Si le daba Uff Estos tipos ya estarían Con la moral bajo uno Menos uno Player Ya tengo esto No lo puedo comprar de nuevo Dice Mite Master No sé qué es Pero me lo compro Dos más esmeraldas Para mejorar esto Ah No tengo suficiente ¿Cuántas flechas me quedan? 20 Este tipo estoy seguro Que tiene un arco con flechas Este tipo va muy bien Lo seguro Es porque tiene arco con flecha ¿Ve? Señor ¿A dónde? ¿Qué? Señor Un minuto Ya se cayó Entonces nos quedaría Solamente estos tipos Que están súper mal equipados De hecho voy a poner Hasta un bloque acá Porque mi equipo Uff Oh Sobrevivió Ven aquí señor No tienen arco Eso es bueno Y un generador de diamante Para tres Es muy poco Casi me mata Te vas a morir Y ese pico Le vas a decir adiós Casi me mata Este chico Dios Mira nada más Este tipo Está apuntando Pero con un ojo cerrado Voy a hacer acá Una construcción Súper bonita Voy a construir Un poco más Hacia arriba Porque veo Que estos tipos Pueden alcanzarnos ¿Qué era creíste? Voy a hacer acá Una protección Uh No tengo muchos bloques Tengo muchos bloques Y voy a callar Perfecto Ahí está su coso Voy a regresar A base un rato Solamente para comprar Más bloques Más flechas Y Y quizás Un enderpearl Más bloques Más flechas Y mejorar el pico Porque el pico No está muy mejorado Que se viva Otra de estas Y por aquí Sacamos todo el diamante Que podamos Entre más diamante Más manzanas chetadas Y entre más manzanas chetadas Más fácil sería Ganar Y armadura de neerite Como que no lo está pasando Muy bien Voy a ver si hay algún tipo De mejora más Para el equipo El equipo Le podemos dar esto Y ya No sé que es una tienda secreta No hay otra esmeralda Mi equipo O mi ¿Cómo se llama esto? Mi partner Está aguantando bien No creo que lo maten A no ser que se deje avanzar ¿Cuál es la tienda secreta? Esta no es la tienda secreta Game perks ¿Qué es esto? Oh, caída lenta Uh Ah, pero solamente es por un tiempo Ah, solamente era por un tiempo Pensaba que iba a ser ¿Para qué me sirve esto entonces? Bueno, me voy a llevar Todos los diamantes que pueda No es muy útil esta caída lenta Ojalá que mi amigo No piense saltar Ojalá 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 no piense Que este es una indirecta Un mensaje secreto Diciéndole salta Y mátalos ¿Por qué no? Mi amigo Después de una campeada épica Recién está empezando a actuar Eso es bueno Y a la vez malo Bueno, porque está actuando Malo porque se demoró en pensar Venga, venga, venga Quiero un pico Negrita eficiencia 7 También quiero Por aquí habían cosas Hay descuentos aquí Bueno, quiero el descuento Eficiencia Ah, se le puede mejorar la eficiencia con diamantes Tengo como 8 stacks de diamantes Así que ¿Cómo era? ¿Qué? Ah, no, no, no Eh, descuento Esto No, no era acá ¿Dónde era? El pico, bajo hasta aquí Nada ¿Dónde era? ¿Dónde era? Me olvidé Enter pearls Ok, dinamita Brújulas Emite No sé qué es esto Esto Ender chest Elitras Pero eso me quitaría defensa No quiero quitarme la defensa Eh, qué más, qué más Ya lo vimos Aquí ya lo vimos Espera, espera Había algo que había visto Y que lo quería hacer Pero no me acuerdo cuál era O quizás era con las esmeraldas No, era esto Luego bajé aquí Había algo ¿Recuerdan que había algo por aquí? ¿Recuerdan que había dejado algo por aquí? Yo no Construcción no es Esto tampoco Esto ¿Dónde están los picos? Pero creo que se le podía mejorar la eficiencia Con algo No sé Algo así había visto No sé Lo que voy a hacer es comprar comida Comprar Pozón de fuerza también Eh, estas manzanas súper fuertes También De hecho todas las que pueda Todas las que se compren con diamantes Se las compraré Bueno, creo que ya tengo suficientes Bueno, me quedé sin oro Digo, sin diamantes Está viniendo mi amiguito O ¿Eso es bueno o es malo? Si él viene Significa que lo están correteando No, está bien Simplemente se quedó sin Sin municiones, creo Estoy comprando todo lo que puedo, señor Déjeme ser feliz Ya tengo suficientes flechas Ahora Suficientes bloques No tengo Uy, casi me salgo Un poquito más de bloques Nunca vienen mal Quería Una Ender Pearl Una Ender Pearl No, 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 señor ¿Sí? Dame Eh, 32 Creo que eran 32 para una Ender Pearl Una fusión de puerta en la mano Como siempre debe ser Eh Me falta uno más Eso es Perfecto Venimos por aquí No veo a nadie Compramos una Ender Pearl Tenemos que estar siempre Al tanto de que no vengan por aquí Porque si empiezan a venir por acá Nos van a empujar O en inglés Pusher ¿Qué es que voy a pasar? ¿Qué? Hacía un tipo con un pico de hierro Escondido detrás de nosotros No tenía ni armadura ¿Qué pretendía? ¿No se iba a picar la Enderite y la obsidiana Con un pico de hierro en 3 segundos? Y no, no, ahí vamos a dar cuenta Le iban a hacer un festejo Le iban a proclamar Me voy Le van a proclamar No, no, no Chicos y chicas Aquí se viene ¿Mi amiguito? No El rojo aquí al vacío Voy a ir directo acá Con mis cosas no se meten Con mi equipo tampoco Mi equipo no se toca En mi equipo Me las tocas a mí Si se lo tocas a mi equipo Me las tocas a mí Ese es mi equipo Dejaron acá Un par de cositas Un poco de hierro Una más Quiero comprarme un par de Enderpearls más Enderpearls Una, dos Solo dos Porque no puedo más No puedo otra cosa Ahí están Esperándonos con flechas ¿Verdad? Sí Están esperándonos con flechas Lo que no sabe Es que yo acá soy El más perrón del barrio Dios mío Es que no me las toquen Si me las tocan Esto es lo que Es lo que trae Que me las toques Si me las tocas Todo sale mal ¿Verdad? Sí Sí O te dejo temblando las piernas O te dejo temblando la cabeza Quiero una brújula también Porque este tipo debe estar Shifteando En la esquina más remota De este mundo Ya lo conozco Y lo peor es que sé Que el camino a la base Me va a caer una flecha Y me va a dar una rabia Pero voy a reportar Me va a dar una rabia De la que no quedan Me quedo quieto Para ver si me disparan De algún lado Ya que por ahí No podía caer Pero aquí voy a subir rapidísimo Debe estar en nuestra base Porque si nos rompieron huevo Y mi equipo lo mató Ya no debe estar aquí Y mi lógica a veces me falla Pero supongo que debe estar en nuestra base El único lugar donde se esperan Que no estemos Es en nuestra base Así que lo voy a comprar rápido Antes de que el tipo me pueda empujar Venimos aquí Con esto Compramos una brújula Y volteamos No está Ok, está por allá Justo en línea recta Debe estar en su base Esta flecha no me gusta Que esté en mi mano Debe estar en su base Somos dos azules Contra un rojo Debe estar en la esquina Más remota de su base En la esquina a esquina Donde ya no hay más bloques Ya tuvo que construir Hasta donde el mundo le dijo Ya no puedes construir Y debe estar Debe haber Debe haber hecho su casa Ya debe estar en su mano Supervivencia Ya tiene que ver Por donde él está Debe haber hecho Su propia montaña Su propio portal al nether Al end Ya lo conozco Yo conozco esta gente Por cierto Podemos hacer un portal Solamente por comprobar Quiero ver si se puede hacer Un portal al nether Pero estoy justo Donde él debe estar No me digas que está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está este señor? No tengo bloques En la mano Quiero ver Nada más Por comprobar Por hacer movidito Déjame quitar esto Quiero ver Hay uno De hecho voy a comprar Todo lo que pueda No cuesta nada 5 y 5 Creo que con 10 Es más que suficiente Pero voy a comprar Otros más Para que no me falte Y creo que con una carga Ignea también se puede Poner fuego Tipo algo así Quiero ver Vamos a comprobar Ahorita mismo Si se puede hacer Un portal Al nether Vamos a ver Vamos a ver No se puede Espera espera Debe haber una forma De quemar Bloques Bloques de madera Una forma de quemar algo O no Bueno me voy a comprar Un montón de cargas Igneas Y voy a reventar Esta torre A ver si el señorito Cae Veo la brújula Está por ahí No está en mi equipo Está buscando a mi A mi aliado No está buscando A mi enemigo La esquina más remota Como les digo Debe estar por acá Ese es mi equipo Ya lo vi Como les digo En la esquina más remota En la esquina más remota Del mundo En la esquina más remota